¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy feliz de que estén aquí conmigo en mi canal, Jorgito Carvajal, bienvenidos todos y bienvenidos los nuevos suscriptores, gracias por sus comentarios, sus likes, por compartir, por decirme lo que les gusta, lo que no les gusta, muchas gracias y por seguirnos en EnShock, ahí en Productora 69, ya saben que todos los días, de hecho ahorita ya pueden poner el video de la gaviota que regresa a las telenovelas, imagínense ustedes y además del inminente divorcio que viene con nosotros. Con su querido Enrique Peña Nieto, así que pónganle ahí en Productora 69 terminando este video y se van a enterar absolutamente de todo, pero el día de hoy por este canal yo les quiero comentar sobre Luis Miguel. Sé que algunos ya están hartos, ya están fastidiados, ya dicen ya Luis Miguel ya me hartó, hay otros que les encanta y otros como yo que lo tenemos que hacer porque es parte de nuestro trabajo, pero además está bastante bueno el chisme. Y el día de hoy les voy a contar por qué, porque resulta que mientras yo estoy aquí con ustedes platicando o empezando a platicar esta información, en Argentina están las primas de Luis Miguel, las que yo ya les había comentado, que son Ara, Flavia e Ivana están ya poniendo una denuncia penal para poder solicitar que legalmente se verifique la autenticidad de esta mujer de la indigente de la llamada Honorina, que se identifique como quién es, de dónde es, saber toda su historia y poder hacer la prueba de ADN para poder demostrar si es o no es la mamá de Luis Miguel, es decir, Marcela Bastieri. ¿Por qué viene todo esto a colación? Bueno, viene porque desde que ellas salieron a la luz pública y empezaron a hablar y empezaron a contar secretos que tenía la familia o cosas que tenían muy guardadas. Bueno, pues de inmediato recibieron una amenaza legal de que no podían hablar del tema, no podían mencionar a Marcela, no podían ya hacer nada que tuviera que ver con el tema. Entonces ellas fueron, yo ya se los había contado en anteriores videos, ellas ya habían ido a hablar con ella, ya habían investigado, han estado buscándole y no solamente ellas, también un grupo de youtubers, de reporteros, principalmente de la Argentina, pues se dedicaron a investigar y hablar con esta mujer Honorina. Tanto así que tengo entendido que hubo alguien que la entrevistó y logró sacarle información muy importante en la que incluso Honorina reveló que sí conocía a Luisito Rey, habló de Televisa, de las veces que estuvo dentro de la empresa, habló de la familia de Italia, o sea, ya dio datos más precisos sobre la vida que pues tuvo Marcela Bastieri y que una persona que no tendría nada que ver con la familia o que no tendría nada que ver con Marcela y que además vive de indigente en Argentina, pues obviamente no tendría por qué saber, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención. También se ha, tanto que se ha investigado, ahora se ha descubierto que los lunares que tiene esta mujer indigente también coinciden con los lunares que se ven en las fotografías de Marcela Bastieri. Y no solo eso, además se dice que Marcela tenía el dedo meñique de la mano con una fractura, una deformidad y resulta que Honorina también tiene el dedo meñique con el mismo tipo de deformación, ¿no? Entonces, bueno, pues son varias cosillas que han venido, que se han venido presentando. El problema es que la gente que se ha dado a la tarea de investigar estas cosas y hacerlas públicas, pues ha recibido amenazas que van en contra de su familia. Los han amenazado a tal grado que los youtubers han tenido que cerrar sus canales por miedo a que les hagan algo. Entonces, bueno, eso está muy canijo. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no quiero pensar o no quiero creer que Luis Miguel o la gente de Luis Miguel sea la misma que manda a hacer esas amenazas. ¿Por qué? Porque, a ver, pongámonos en la situación de Luis Miguel. Digamos que estamos en los años ochentas, soy Luis Miguel y mi mamá se pierde. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes teniendo el nombre, teniendo los contactos, teniendo el dinero, teniendo todo lo que tenía Luis Miguel en los años ochenta para poder encontrar a tu mamá? No hubiera sido más fácil lanzar públicamente la voz como lo hace cualquier padre que se le pierde un hijo, cualquier madre que pierda su hijito, alguien que pierde un perrito. No lo haces público y más teniendo esa capacidad en los años ochenta, que no había redes sociales, que solamente con dar una conferencia de prensa, Luis Miguel hubiera podido decir, ¿saben qué pasó? Esto con mi mamá les ruego que cualquier información me la hagan saber. Va a haber una recompensa a quien dé información veredita, 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 ¿cómo se? Bueno, real, ¿no? El caso es de que nunca lo hizo. Se preocupó más por ir a dar una conferencia de prensa para aclarar que no era mexicano, que por lo de su madre. Bueno, eso fue. Ahora, en este momento que ya hay redes sociales, que hay mucha gente que le interesa y que sabe investigar, ¿por qué tampoco ha salido a decir, oigan, ya les estoy contando la historia de mi madre? Pasa esto, esto y esto con ella, no sé nada. Esto fue lo único que supe y les pido que me ayuden a investigar. Se dice de esta mujer de Argentina, bueno, voy a ir para allá, voy a tratar, voy a checar, voy a quitarme la duda. Me hago una prueba de ADN con la mujer. No es bueno, pues no fue, pero lo intenté, creo. Bueno, por lo menos yo es lo que haría por encontrar a mi mamá. Porque finalmente te pueden decir que está muerta, te pueden decir que se ahogó, te pueden decir que lo que quieras, pero tú nunca viste su cadáver, tú nunca estuviste con ella llorándole, tú no sabes ni siquiera seguramente en dónde está enterrada. No sabes muchas cosas y hay muchas versiones. Nada más por simple curiosidad, ya no por decirlo amor, voy a Argentina y hago esta prueba. Ahora, también hay que aclarar otra cosa. No solamente le corresponde a Luis Miguel, también le corresponde a Alejandro Besteri, también le corresponde a Sergio Gallego. No entiendo por qué no lo han hecho. Y menciono a Sergio porque justamente alguien se puso en contacto conmigo desde la Argentina pidiéndome si yo tenía la posibilidad de acercarme a Sergio Gallego y poder solicitar que él viajara a Argentina, que se uniera a las primas en esta investigación, y a la gente que está tratando de saber qué onda. Y obviamente ir a conocer a una orina, hacerse esta prueba de ADN y que él mismo la solicite, que él mismo pida, finalmente él es el hijo directo. Entonces la gente, pues me, bueno, la gente que se comunicó conmigo me pide que si yo tengo esta posibilidad. Yo puedo hacerlo a través del doc. De hecho, el día de hoy me comprometo a comunicarme con él, a decirle esto, a pedirle que le diga a Sergio que, pues, si le interesa y sería muy bueno que por lo menos lo intente. Igual puede ir, si quieres, pensando que no es, pensando que nada más va a perder el tiempo, pero a lo mejor se lleva una buena sorpresa y sería maravilloso o al revés, ¿no? Pero, pero finalmente el intentarlo no está de más. El caso es de que, quiero, quiero también decir que a quien se le ocurre estar amenazando por lo que se dice de Marcela Bastirio, por hacer una investigación o por sacar los trapitos sucios, pues miren, aquí en este canal ni vengan a fregar, porque acá no pueden amenazar, no pueden decir, no pueden nada. Aquí decimos lo que pensamos, lo que, lo que, lo que vemos y lo que nos enteramos. Así que, pues, por acá ni le muevan, porque a fin de cuentas, este, si me quieren desaparecer, pues, pobres de ustedes, porque aunque sea muertito y con cara de calavera, voy a venir menos a fregar, así que, pues, les va a ir peor, porque ahí sí ya no van a poder hacer nada. De una vez se los anticipo. Así que, bueno, pues, ya, este, les cuento, ojalá que Sergio, Alejandro, o Luis Miguel, o, o el Doc, alguien, alguien, por favor, pues, por lo menos intente saber si, si realmente esta mujer es, es Marcela Bastirio, porque si es eso, pues, la verdad es que son cosas que no se valen, eh, ya para que, para que la tengan ahorita en un psiquiátrico a esta mujer, nada más porque alguien la vio en la calle sin hacer daño a nadie, ya la recogieron, la metieron en un psiquiátrico. Y, aparte, la están custodiando a cuatro personas. O sea, eso no es normal, eso no es para un enfermo. Está todo muy raro, este, alguien está metiendo mano negra, y, y, y vuelvo a lo mismo. Yo espero que no sea Luis Miguel, y como espero que no sea Luis Miguel, pues, espero que Luis Miguel haga algo para, para descubrir quién está haciendo cosas que no se valen. Y, entonces, en lugar de andar, eh, de madre ardiendo, este, haciendo otras cosas y presumiendo sus, sus amores y sus borracheras y demás, mejor se comunique con las personas que están tratando de encontrar a su madre y les agradezca y les diga, oye, muchas gracias, este, me encantó que lo que, que te hayas preocupado por encontrar a mi mamá, pero esta señora no era, yo ya lo había checado, ya lo chequeo, ya lo confirmé, y eso sería muy padre. Pero ahí sí, el señorcito, pues, ni se aparece, pero para echar pleito, para reclamar, para eso sí, pero bueno. Pues yo ya me voy, este, obviamente, como siempre, haciendo mis corajes, pero bueno, los invito a que sigan aquí en Jorjito Carvajal, este, a que entren a Productora 69 y vean en shock, y que me sigan en las redes sociales, ya saben, Facebook, Jorge Carvajal, el Twitter, Jorjito Carvajal, y 69 Productora, son dos Twitter, eh, eh, el Instagram, Jorjito Carvajal también, y ya saben que nos vemos en el Club Langaras de en shock también, así que bueno, pues los espero el día de mañana, espero les haya gustado esto, y por favor, este, pues ayuden a, a todo lo que se pueda sobre Marcela Bastieri, y ayuden a, 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 pues a pedir que, que, que algo se sepa de esta pobre señora, que sabrá Dios en realidad que le pasó, porque no puede ser que se desapareció como si la, la tierra se la tragara, es la única persona que sé, que de plano, o sea, no hay ni rastro de ella, pero bueno, pues los espero el día de mañana, muchas gracias, mi nombre es Jorge Carvajal. Su personalidad es única, él es muy chic y glamuroso, sabe todo del espectáculo, y su nombre pone a temblar a los famosos, tú lo conoces, Jorjito Carvajal. Hermana.